Hola gente, bienvenidos a Equasports, aquí te enterarás de todas las noticias del fútbol ecuatoriano Así que te invito a que te suscribas que es totalmente gratis y nos apoyas mucho a seguir Si es primera vez que ves uno de nuestros videos, comparte con todos tus amigos Activa la campanita y deja tu like que es muy importante Y sin más, arranquemos Señores y señoras, sí, tal y como lo ven en el título y en la miniatura El día de hoy tenemos una muy buena noticia con respecto a nuestra joya Con respecto a Gonzalo Plata En primer lugar fue titular, su equipo goleó de buena manera Con un auténtico golazo Una pinturita para levantarse y aplaudir a dos manos Gonzalo Plata se mandó un golazo Y ya afinando puntería también para la doble fecha de eliminatorias que se nos viene Así que sean todos bienvenidos a este gran video Muy bien, muy bien por Gonzalo Plata Muy contento, muy alegre, muy feliz En primer lugar porque ya está recuperado Recordemos que el anterior partido no lo jugó Y después de ese, el anterior a ese salió sustituido al minuto 38 Porque no estaba al 100% de sus capacidades Hoy ya volvió, ya está listo, ya está recuperado Y de qué manera volvió Volvió Gonzalo Plata, fue titular que ya es titular siempre en su equipo Y al minuto 32 sacó un zapatazo Pero un zapatazo, nada que hacer, inatajable Y pone un golazo para su club Y una gran victoria para su equipo que ganó 3 a 1 al Mirandes Muy buena goleada del Real Valladolid Con un auténtico golazo del ecuatoriano Gonzalo Plata Y bueno, el gol fue importante Pero también como jugó alrededor del partido Estuvo muy desequilibrante Cada balón que tocaba era de peligro Él era el hombre más claro arriba Y eso es lo importante Que también aporte muchísimo a su equipo Es muy desequilibrante, muy veloz, muy dinámico Aporta mucho al ataque del Real Valladolid Y poco a poco lo van entendiendo Gonzalo Plata se está consolidando Se está transformando en la figura del Valladolid Y eso siempre será importante Viene con minutos, viene con consolidación Como titular en el Real Valladolid A la doble fecha de eliminatorias Donde también lo queremos ver Todo este talento, todo este potencial La mejor versión de Gonzalo Plata Y que pueda traer también todos sus goles A la selección Y un muy bonito gol el de hoy de Platita Que con esto ya va dos goles Desde que llegó al Real Valladolid Y esperemos que siga muchísimos más El primero fue un muy buen gol Pero este fue un golazo con mayúsculas Una pinturita de Platita Muy bien por el Valladolid Muy bien por Plata El técnico, el entrenador confía mucho en Plata Y eso es bueno Para su consolidación Y también para su progreso a futuro Porque hay que recordar que el futbolista Pertenece al Sporting de Lisboa De Portugal Y que ha sido cedido al Real Valladolid Para que tenga minutos Está teniendo minutos Está teniendo continuidad Es protagonista Está marcando golazos Y eso siempre será importante Para el futbolista Para el Lisboa Y también para su actual club El Real Valladolid Incluso también para la selección Así que realmente Muy muy contento con todo esto Muy feliz con el partidazo Y el golazo de Gonzalo Plata Y que pueda seguir de la misma manera Que pueda seguir siempre adelante Y le deseamos lo mejor al ecuatoriano Poco más que comentar y añadir Fantástico Fenomenal Ya se viene la fecha de eliminatorias Esperemos tenerlo a platita Y a muchos en mejor nivel Eso es lo importante Pilas que todas las novedades Y cobertura Acá en EcoSport Y sin más Me despido Hasta una siguiente ocasión Cuídense mucho Hasta luego Chau ¡Ahhh!